La manera informativa evoluciona, nuestra pasión por informarte también. www.pulsodelsur.com presenta Pulso Noticias Un recuento de los acontecimientos más relevantes del sur del estado de Zacatecas. Solo aquí, en Pulso Noticias, en vivo, bajo la conducción de el licenciado José Juan Llamas Alvívar. Bienvenidos a Pulso Noticias, tu portal de información. ¡Comenzamos! Muy bien, señoras y señores, muchísimas gracias por acompañarnos. El reloj destaca en este momento, 12 minutos ya, después de las 6 de la tarde. Tiempo en el centro de la República Mexicana. Estamos hoy en el epílogo de una de las festividades más representativas del país, porque usted sabe que la conmemoración del Día de las Madres tiene lugar en todos los países del Orbe, pero se hace en diferente forma el festejo, en diferente tiempo también y de distinta manera. La comunidad mexicana y otros países que se unen a esta festividad están ya hoy preparando el festejo, preparando el discurso, el ramo, el regalo o el reconocimiento. ¿Y por qué no decirlo? Bueno, pues recordando ese epitafio, de alguna manera, que tiene que ver con los seres que se nos han adelantado previo, pues, al Día de las Madres, les enviamos a todas las mamás una cordial felicitación y que ojalá y sea un día muy especial. A nombre de Chuy Esparza, quien me acompaña, como siempre, en la producción técnica del programa, recibe usted un cordial saludo. Usted y yo ya nos conocemos. El que le habla, el de la voz, el licenciado José Juan Llamas Saldívar. Estamos preparados, estamos listos para desarrollar de forma interesante esta emisión que le digo tiene lugar en este día que es inicio de semana, que es 9 de mayo, y en donde, bueno, pues marca el arranque de la semana 19. Dice aquí el calendario que han transcurrido a la fecha ya 130 días y la distancia es 236 y contando. Hoy vamos a comentar con usted un programa muy interesante. Le digo a usted que el gobernador del estado, Miguel Alonso Reyes, estuvo de gira de trabajo por los municipios del sur. Estuvo en Tabasco, en Guanusco, Pernocto, en Aposol, donde clausuró precisamente las festividades de la feria. Luego estuvo en Jalpa, donde echó a andar, bueno, pues el edificio de la Cruz Roja. Me refiero a la entrega de la obra por echar a andar. Y bueno, pues supervisó algunas otras obras en la región. Con propuestas sólidas y claridad de ideas, triunfa Tello en el debate. Lo propio dice Rafael Flores y qué decir de David Monreal. Pero fue, sin duda alguna, un debate que hay que comentar el día de hoy. Hoy en el estudio estaremos platicando con Lindy Bugarín Cortés. Ella es candidata a diputada local en el décimo cuarto distrito. Aquel distrito que tiene que ver con Juchipila, con Aposol, con Moyagua, con aquella parte de Tlaltenango. Son doce municipios que conforman esta entidad y nos dirá cómo le está yendo. Y hace una invitación muy interesante hacia festejar a las mamás. El PRI no quiere que se le aparezca un abarca, dice Manlio Beltrones. Celebra Jarpa con entusiasmo el Día de las Madres. Tendremos hoy parte de este video. Ni un voto al PRI, pide David Monreal en el debate de candidatos. Pero vamos, si le parece a la información, de manera muy rápida. En Juchipila, Jalpa y Tabasco, el gobernador refrenda su compromiso con la educación. Agradece el apoyo de la comunidad inmigrante para construir edificio de la Cruz Roja. Y realiza, el gobernador pues visita a la fábrica de dulces y paletas Mara. El gobernador Miguel Alonso Reyes, en gira de trabajo en el sur de Zacatecas, visitó este lunes los municipios de Juchipila, Jalpa y Tabasco, en donde convivió con los alumnos de la Escuela Salvador Varela Reséndiz, supervisó la construcción del edificio de la Cruz Roja en Jalpa, y saludó a los trabajadores de la fábrica de dulces y paletas Mara. El mandatario encabezó los honores a la bandera de la Escuela Normal Experimental Salvador Varela, ubicada en el municipio de Juchipila, donde refrendó su compromiso con la educación en el estado. Ahí, el gobernador comentó que seguirá apoyando esta institución educativa, tal y como lo ha hecho en años anteriores, en la que gracias a la coordinación entre las diferentes esferas de gobierno, pues se han podido lograr acciones como la construcción de un domo, los cubículos de los profesores, pero principalmente la biblioteca. Ahí, flanqueado por Felipe Ibarra, también por el secretario de Educación Estatal Ubaldo Ávila, el jefe del Elocutivo aseguró que una de las prioridades de la actual administración es el apoyo a la educación, por lo que se han realizado pues obras de infraestructura educativa encaminadas a mejorar las condiciones del proceso de enseñanza en toda la entidad. Agregó que aunado a las acciones que se han realizado, también ha apoyado a las familias vulnerables con programas de carácter social. En materia de seguridad dijo que desde el primer día de su gobierno, uno de los temas torales ha sido garantizar la tranquilidad y paz social de los ciudadanos. En ese sentido, agregó que también una de las principales decisiones para mantener segura esta zona, pues fue sin duda alguna construir la base militar que representa más seguridad para los habitantes en Jalpa y la región. Por su parte, el alcalde Felipe Ibarra agradeció la visita del gobernador a esta casa de estudios misma que abrió sus puertas, imagina usted, hace 38 años. Después de concluir el acto cívico, el gobernador y los invitados recorrieron pues las instalaciones de la escuela normal. Y aquí en Jalpa, el gobernador Miguel Alonso Reyes se trasladó hasta el municipio de Jalpa, donde supervisó las obras del nuevo edificio de la Cruz Roja y constató el avance que se tiene en esta segunda etapa. El jefe de ejecutivo agradeció el apoyo de la comunidad migrante, ya que sin su apoyo y sin su trabajo coordinado de los gobiernos federales, estatal y municipal, este proyecto no hubiera sido posible. Habla pues el gobernador y también el alcalde de Jalpa, Edgar Viramontes. Bueno, vamos a hacer que cada uno de los 118 cuente y espero que podamos seguir trabajando aquí. Muchísimas gracias y muy buenos días para todos. Pues, nueva cuenta, buenas tardes a todos, amigas, amigos, al presidente municipal, a todo el gran equipo de la Cruz Roja Mexicana, delegación Zacatecas y aquí particularmente en Jalpa, a todos los voluntarios, voluntarias, a todos los compañeros de amigos, tanto a la presidencia municipal de Jalpa, funcionarios estatales, federales, que hoy pues nos reunimos todos para poder hacer esta visita, esta supervisión de un espacio muy digno, muy adecuado, que es precisamente parte de una tarea ejemplar, una tarea verdaderamente siempre digna de admiración que la Cruz Roja realiza. Por eso hoy, en esta visita, tanto rápida, pero desde luego con el valor que tiene y que hoy tengamos el interés de apreciar, este espacio que ya a través de la suma de recursos y de esfuerzos, pues está ahí una primera etapa, una segunda etapa está prácticamente lista en recursos y me comprometía a sumarle también algún recurso para que el mobiliario podamos también irlo teniendo de tal manera que quede al 100% esas instalaciones como Jalpa y la región lo merece y como una gran institución, como lo es la Cruz Roja Mexicana, tendrá en un área adecuada, en un área digna para atención a quienes por distintas circunstancias pudiéramos estar en una eventualidad de necesitar el apoyo y la ayuda siempre oportuna, siempre solidaria de la Cruz Roja. Así es que, pues, no me resta más que decirles felicidades a quienes hacen posible una tarea que se hace día con día y unas instalaciones que hoy por hoy con mucha dignidad y con una adecuada más distribución de espacios, pues hoy están al servicio de todos los calpenses y desde luego de todo este cañón de Cuchipilas. Así es que, enhorabuena, presidente de todos, felicidades a quienes a través del 3x1, servidor federal, servidor del Estado, municipio, el gobierno del Estado y la Cruz Roja Mexicana, pues hoy estamos, como siempre, sumando esfuerzos que dan buenos resultados como el que hoy venimos a constatar. Muchas gracias, felicidades, enhorabuena, un saludo a los trabajos, a todos, a la Cruz Roja y a su familia. Muchas gracias. En este evento estuvieron presentes el alcalde de esta ciudad, Edgar Miramontes, el secretario de Educación de Zacatecas, Subaldo Avi, el secretario de Desarrollo Social de Gobierno del Estado, Juan Carlos Lozano y autoridades de la Cruz Roja Mexicana. Más adelante, le comento yo a usted, el gobernador, Miguel Alonso, convivió también con trabajadores de la fábrica de dulces y paletas Mara. Dando continuidad a esta gira de trabajo, el jefe del ejecutivo estatal se trasladó hasta el municipio de Tabasco, en donde, a invitación del empresario Federico Bernal, visitó y saludó a los trabajadores de fábricas de dulces Mara. Durante esta visita de cortesía, Miguel Alonso conoció el proceso de producción de esta empresa que ha detonado el desarrollo económico de la zona al generar más de 400 empleos directos, convirtiéndose en una de las fábricas más importantes, dice el de la entidad. Cabe señalar que esta dulcería produce diariamente más de 120 mil productos que son distribuidos en México y en 23 países, en lo que representa un orgullo para los zacatecanos. El mandatario estatal felicitó a los trabajadores por el esfuerzo que realizan día a día para sacar adelante a sus familias y les reconoció que el gobierno que encabeza siempre encontrarán a un amigo que seguirá trabajando hasta el último día de su administración para ayudar a los que más lo necesitan. Le comento que en Guanusco, el gobernador, también en otro municipio ya, dijo que el gobierno rehabilita el templo de la Inmaculada Concepción, solicitó también al alcalde apoyo para la conclusión del reencarpetamiento de dos tramos carreteros. El gobernador Miguel Alonso ya en Tabasco supervisó las obras de rehabilitación que se llevan a cabo en el templo de la Inmaculada Concepción, que gracias al trabajo coordinado entre el municipio, el gobierno del estado y Feligreses se realizan en esta cabecera municipal. Acompañado del alcalde, Tereso Guerrero Martínez, y del secretario de Infraestructura, Francisco Ibargo Ingoitia, el gobernador constató el avance de la tercera etapa de rehabilitación consistente en la pintura decorativa de la cúpula y el presbiterio. Verificó las obras realizadas durante las primeras dos etapas ya concluidas que se refieren a los techos y las cúpulas, así como la rehabilitación de la fachada y también las torres. Por cierto, en Guanusco, el gobernador, le comento, en la cabecera municipal felicitó y celebró el Día de la Madre con cientos de mujeres que se dieron cita en la Escuela Francisco I. Madero. El mandatario estatal dijo que las madres de familias son el motor de desarrollo de la entidad y que sin su esfuerzo diario Zacatecas no caminaría bien hacia el pleno desarrollo. Agrego que es un honor celebrar el Día de la Madre en este municipio, de gente buena, que se esfuerza día a día para sacar adelante a sus familias y que el gobierno del estado encuentran el apoyo para realizar, dijo él, precisamente sus proyectos. Y fue precisamente en Jalpa, después de la supervisión que hiciera del edificio de la Cruz Roja, donde destacó el apoyo de la comunidad migrante, de la familia Don Gregorio Casillas, de Rosa Marta Muñoz y de ese grupo de personas activistas y bien dedicadas de la Cruz Roja Mexicana que hoy de Veras, Jalpa y la región tenemos dos edificios dignos de cuerpos de apoyo a la protección civil, como es el caso de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Jalpa. Y ahora, imagínese usted, el nuevo edificio de la Cruz Roja que esperamos también sean un ejemplo en la zona. Pero bueno, el gobernador habló para los medios de comunicación de la zona sobre tres temas importantes. Se refirió primero al asunto del debate de los candidatos, luego habló de un tema que ha sido muy polémico y que lamentablemente rebasó a las autoridades municipales de Guanusco, porque ha sido directamente la Secretaría de Turismo y el propio gobernador quien han venido a tratar de resolver el tema del Cristo de las Alturas y también refiere un poquito a lo que hizo acá en la zona. Habla pues Miguel Alonso en estos temas que me parece son importantes. Primero con el debate. Gracias a los candidatos y aspirantes a la gubernatura del Estado. ¿Qué opinión de merece el desempeño de ella? Bueno, pues me parece que fue un ejercicio democrático adecuado, muy bien organizado por el Instituto Electoral de Salas Zacatecas, que a través de también un esfuerzo realizado en esta administración, que fue la creación del sistema secretario de la televisión, el canal 24, que por primera vez es el foro para llevar a cabo este debate entre candidatos y el gobierno del Estado. Pues me parece que fue primero el lugar adecuado, fue el espacio televisivo y de transmisión de inicio correcto, como debe ser que nos faltaba en Zacatecas y que no lo tenemos. Y desde luego la organización misma del debate, la mecánica llevada a cabo, los segmentos de los temas tratados, me parece que fue el correcto, que permitió que la población zacatecana mantuviera, de principio a fin, un interés por escuchar las propuestas de candidatas, de candidatos, como todo, pues siempre hay cierto apasionamiento en el marco de un debate, pero me parece que fue un buen logo, en el punto de vista democrático, y era importante que se pudiera exponer de cara a la población, y además teniendo a todos quienes aspiran a este importante cargo, tenerlos juntos y presentes para poder contrastar ideas, y para poder plantear también algunos puntos de vista sobre las acciones a llevar a cabo ante la eventualidad de los resultados finales. Gobernador, ayer estuvo en Manusco, y se silla un importante anuncio, que es un proyecto muy esperado, el Cristo de la Vamorosa espera que quede instalado antes de que concluya su administración. ¿En ese sentido, tienen ya una fecha establecida o todavía se está viendo? Bueno, no hay una fecha todavía específica, lo que sí acordé con el presidente municipal, con el escultor, con la gente que está participando en este esfuerzo, el que se trabaje, sigamos trabajando para que el recurso que falta, el recurso económico que falta, pueda concretarse de esa manera, antes de que concluya nuestras administraciones en septiembre, pudiera entregarse a los de Banusco, y de todo este importante región del sur del Estado, y todo el Estado, que va a ser un ícono de la región, pero un ícono también estatal. Entonces, le di indicaciones al secretario de Turismo del Estado, al secretario de Infraestructura, para que, en coordinación con la presidencia municipal y el escultor, pues sigamos buscando la manera de concretizar el recurso faltante todavía, para que pueda ser, y aprovecharse las semanas que faltan, antes de terminar el gobierno. ¿Cuánto es lo que falta concretamente, en términos económicos? Pues, si a los mercantiles se acercan a los 14 millones de pesos, ¿qué es lo que faltaría? Es una obra realmente grande, importante, pero también cuateosa, que además está hecha de bronce, y tiene materiales muy valiosos, que son muy caros, pero también eso le da la certeza de perpetuidad, digamos, que dura muchos años, además debe ser este tipo de obras emblemáticas, desde el punto de vista religioso, pero también desde el punto de vista de cultura popular. Entonces, estamos hablando de un momento cercano a esa cantidad, y estaremos en el sector general, tocando las puertas, a través del gobierno de Estado, para que pudiéramos ya concretarlo, esa es nuestra voluntad, vamos a hacer todo lo posible para que sí se haga. Gobernador, existe una disyuntiva entre lo que viene siendo el gobierno donde va a estar instalados, que dice que, bueno, lo pactado por el impulsor, donde Roberto, es que fuera el Estado de Guatemala, hay otra decisión de que va a estar en otro lado, ¿no se dice que nos puede decir? Bueno, le mentiría, no tengo la certeza de la ubicación definitiva, sé que se está analizando desde distintos ángulos, desde distintas visiones, pero voy a verificarlo, sobre todo lo importante es que tenga la mejor ubicación para que lleguen los ciudadanos, los peregrinos, que tenga la mayor accesibilidad posible, y que también el basamento, y la escultura misma, pues pueda tener la mayor certeza, y la visibilidad, desde muchos puntos de vista alrededor, pues esté totalmente consolidada, y con ello también asegurada, entonces estaré atento a eso. Gobernador, se tiene también, bueno, proyectos en la Pozole, lo tiene la labor, y haciendo la labor, y el proyecto de aquí de Falca, en el sentido, se sentaron ya las bases, pero ¿qué va a pasar? Si terminan su inmolución y esos proyectos, ¿qué va a pasar con ellos? Bueno, hay un recorte por parte del sector federal, en todos los estados, por parte, además, pues, más bien derivado, en las dificultades financieras, a nivel nacional, la baja en los precios del petróleo, esto ha impactado, con todas las dependencias federales, y a su vez, con los estados y municipios, donde las mezclas de recursos, pues, se hacen cada vez más complejas, en algunos rumos, con lo mismo, el turismo, para el 2016, el turismo federal, la asignación a los estados, fue bastante más reducida, ahí la expectativa, de acuerdo a cómo se comporte, la recaudación nacional, pudiera haber, algún recurso complementario, a lo que no se pudo, en este año, proyectar a nivel nacional, para los estados, y todos estos proyectos, bueno, pues ahí está, esta entrevista, que se le hizo, de manera colectiva, con los medios de comunicación, locales, al gobernador, Miguel Alonso Reyes, en torno a estos temas, sobre su gira, pues, este fin de semana, que concluyó, el inicio de la semana, estuvo aquí el fin de semana, y luego ya, en el puesto, en el lunes, pues fue, lo que ya, prácticamente observamos, oiga, le comento, que con propuestas sólidas, y claridad de ideas, triunfa Tello, en el debate, referente al candidato, de la Alianza Zacatecas, primero su compromiso, de trabajo, ante las y los zacatecanos, privilegia, el debate, de ideas, por encima de la denostación, y la difamación, si no cumplo, eso fue muy claro, y tal gente, me voy, referenda, en su contrato, con Zacatecas, nuestro proyecto, de gobierno, es cercano a la gente, y no es, resultado, dice el de la improvisación, tengo las manos limpias, y jamás haría algo, de lo que yo, mi familia, y quienes me conocen, pueda avergonzarse, dejó en claro, Alejandro Ortego, quien reiteró, su determinación, de privilegiar el debate, de ideas, y propuestas, e invitó, a que, los que hacen señalamientos, para que hagan, pues, ante las instancias, este, correspondientes, le comento, le comento yo, a usted también, que en torno, o en ese mismo, este, tenor, o sentido, Rafael Flores, también, se declaró, ganador, de, el debate, déjeme decirle, a usted, que opinan, ciudadanos y especialistas, que él tiene, la mejor propuesta, no les voy a fallar, dijo Rafael Flores, Mendoza, tengo, la preparación, la experiencia, y he dado resultados, en los cargos, que me ha, me he manejado, con honestidad y coraje, para hacer las cosas, para que Zacatecas, salga adelante, y por eso, se necesita poner el corazón, además de, sé cómo hace un buen gobierno, dijo, en su mensaje final, en el debate organizado por el IES, Rafael Flores Mendoza, candidato de Unidos por Zacatecas, al gobierno del estado, en su mensaje, dijo, que sabe, cómo hacer un buen gobierno, no uno mediocre, de rateros, corruptos e ineptos, lo haré con los mejores hombres, y mujeres del estado de Zacatecas, siempre, la mitad de su gabinete, de gobierno, será, para mujeres, las propuestas, de Rafael, fueron sólidas, precisas, dio soluciones, no discurso, por eso es ganador, indiscutible, del debate, comentaban ellos, en un comunicado, de prensa, finalmente, bueno, pues en la otra, en el otro extremo, déjeme decirle, que David Monreal, por su parte, le comento yo, a usted también hizo, pronunciamiento, en torno a este tema, del debate, y bueno, su pronunciamiento, que tiene que ver, bueno, ahí dice, que ni un voto, al PRI, pide David Monreal, o pidió, en el debate, pues de candidatos, debate que transmitimos, en vivo, llamó al voto útil, y a una verdadera, alianza con la sociedad, afirmó, ser el único candidato, que ha presentado, el 5 de 5, audito, haremos, la oficina del gobernador, afirmó, el candidato de Morena, a la gobernatura, de la entidad, esta tarde, durante el debate, que sostuvo, con los otros seis candidatos, rumbo a la renovación, del poder ejecutivo local, en Zacatecas, aseguró, que no basta, con la declaración fiscal, patrimonial, y de intereses, sino que debe, someterse, dijo David, a los funcionarios públicos, a la prueba del polígrafo, y al examen toxicológico, sobre todo, en el área de finanzas, administración, de justicia, y seguridad pública, y añadió, que él, ya ha presentado, este paquete, conocido como el 5 de 5, Monreal Ávila, llamó, a la revolución, de conciencias, e ideas, para cambiar, la forma de gobernar, pues, nuestro gobierno, será a través del empoderamiento, ciudadano, sostuvo, que la principal acción, será abatir la pobreza, y la desigualdad, más allá de las ideologías, partidarias, será un gobierno democrático, y participativo, en relación al desarrollo económico, y empleo, David Monreal, refiero, que se dará paso, al talento y capacidad, de los zacatecanos, pues, todos dicen que ganan, todos dicen que, este, su contrincante, es el perdedor, lo cierto, es que, bueno, va a que ver, mejor el debate, y normal, hermanos un criterio, estamos viendo la posibilidad, para retransmitir, este, esos debates, de manera, seriada, para que usted pueda, este, observarlos, y pueda normal, sin normar, precisamente un criterio, pero bueno, vamos a cambiar la, la temática, rápidamente, continuamos, está en el estudio, Lindy, Lindy, este, Bugarín, candidata, precisamente, de, la alianza, PRI, verde, en el distrito, décimo cuarto, Lindy, Bugarín, candidata, al distrito, décimo cuarto, precisamente, que tiene que ver, con parte del cañón, de, de, Juchipila, y parte del cañón, de, del cañón, de Tlaltenango, precisamente, Lindy, como siempre, un gusto saludarte, a tres fines de semana, de ese, glorioso, espero, esperado también, cinco de junio, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Muy buenas, muy buenas tardes, buen día, me siento muy, agradecida contigo, por la invitación, a este bonito espacio, nos ha ido muy bien, en los doce municipios, desde Momax, hasta Pozol, tenemos, prácticamente, la mitad del cañón, de Tlaltenango, y la mitad del cañón, de Juchipila, me siento muy agradecida, por tantas muestras de cariño, por tantas muestras de apoyo, de toda la ciudadanía. Pasos, kilómetros, días, semanas, todo se mide, un distrito complicado, el décimo quatorce. Pues no es complicado, es el más grande, del estado de Zacatecas, pero estoy convencida, que el sur de Zacatecas, es lo más bonito, que puede tener Zacatecas, sus municipios, la gente es muy cálida, la gente es muy amable, la gente se siente contenta, cuando Lindy Bugarín, una mujer de trabajo, llega, hasta la puerta de su casa, yo se los comentaba, la semana pasada, recorrer la mitad de la Sierra de Morones, y la gente feliz, porque nunca un candidato diputado local había estado visitándolos, nunca un candidato diputado local había tocado las puertas de la Sierra de Morones, y ahí estaba Lindy Bugarín haciendo la chamba, conociendo. Décimo cuarto distrito, dije décimo catorce, ¿verdad? No sabes si, ¿y cómo hacer Lindy ahorita para llegar a tanta gente? Lindy va a representar casi ochenta mil, o poco más de ochenta mil ciudadanos, que tendrán que darle primero su confianza, ¿cómo ha sido esa experiencia? Platícanos. Fíjate que ha sido la mejor experiencia de mi vida, recuerdo que hace unos días, tú me preguntaste que si tenía un compromiso, yo dije que estaba soltera, pero estoy convencida que tengo un compromiso con ochenta mil personas, un compromiso con las mujeres, con los jóvenes, con los campesinos, con los comerciantes, con los profesores, un compromiso enorme de cambiar el distrito, de cambiar las condiciones, yo estoy consciente que como ciudadana, que hay muchas necesidades y desigualdades que se tienen que vencer, pero tenemos que hacerlo juntos, es por eso que yo invito a las mujeres, a los hombres, a los niños, a los jóvenes, en general a toda la ciudadanía, a que se sumen para que juntos logremos el cambio que estamos buscando. Oye, ¿y cómo te va con el tema del género de la mujer? Por ejemplo, aquí en algunos municipios hemos aplicado sondeos, preguntándole a la gente, al electorado, que si los próximos gobernantes tienen que ser mujeres o tienen que ser hombre, y hay reflejo de cierto machismo, ¿cómo te trata la gente de tu distrito? Mira, muy bien, porque los hombres entienden y saben que las mujeres somos muy capaces, que las mujeres somos honestas, que las mujeres somos trabajadoras, que las mujeres sobre todo somos muy sensibles, pero muy entregadas. En mi caso, son doce municipios, en diez llevo candidatas, mujeres, mujeres que al igual que el Indy Bugarín, son mujeres comprometidas con la ciudadanía, son mujeres que con el corazón están llegando a las casas, están llegando al adulto, están llegando al niño, pero estamos conscientes que antes se nos decía que la política tenía que cambiar, y hoy está cambiando. Hoy la equidad de género es una realidad, pero yo siento que la ciudadanía no rechaza al Indy Bugarín, porque no solo es una mujer, es una joven que está trabajando, pero sobre todo es una mujer que se siente orgullosa de ser originaria de Atolinga, es una mujer que se siente orgullosa de pertenecer a estas tierras, y yo lo digo con mucho orgullo, yo me siento orgullosa de ser zacatecana, porque la gente de Zacatecas somos gente en rara, pero sobre todo gente muy trabajadora. ¿Lindy regresará? ¿Lindy se ha comprometido con la gente? ¿Pero qué le está proponiendo? ¿Qué le está diciendo a la gente? ¿Cómo lograr esa confianza a base de los compromisos? ¿Qué es lo que va a hacer Lindy? Mira, yo te lo he dicho, lo que me ha servido de ir puerta a puerta, mano a mano, es que realmente te dan las necesidades, te das cuenta de las necesidades de la ciudadanía. Hace unos días en Tepechitlán, créeme que cuando toco la puerta ahí en la villita, me abre una señora ya como de unos 65 años, y tenía una persona en cama de aproximadamente 83 años, cuando la persona en cama me ve que entra, me confunde con su nieta. Caray. Me dice, mija, ya tenías mucho que no me venías a visitar, es la única que viene a visitarme. Me confundió con su nieta. Y ahí me di cuenta que la gente de la tercera edad tiene que estar atendida. Y es por eso que Lindy Bugarín está pugnando por hacer una ley donde se responsabilice a la familia, donde se responsabilice también de cierta manera al gobierno, a no tener desprotegido a ese sector tan importante. porque estás de acuerdo que si algo pesa a una edad avanzada, es la soledad. Y no podemos seguir permitiendo que nuestras personas de la tercera edad estén en soledad, que estén olvidados. Suena muy interesante. Oye, y por ejemplo, en materia de seguridad, en materia de desarrollo económico, en materia educativa, ¿Lindy tiene propuesta también? Claro, claro. En materia de desarrollo económico, yo estoy convencida que la vocación del distrito es la ganadería y la agricultura. Hay que tecnificar el campo. Hay que, cuando se tenga que definir el presupuesto de egresos del Estado, créeme que Lindy Bugarín defenderá que el presupuesto del Estado también se enfoque de cierta manera en la ganadería y en la agricultura. Porque si logramos tecnificar el campo de Zacatecas, pero sobre todo logramos comercializar los productos que emanan del campo de Zacatecas, en el caso de Aposo, la guayaba, en el caso de Moyagua, que tienen las tortillas, en el caso de García La Cadena, que producen 1.300 toneladas de limón, en el caso de Atolinga, que principalmente es un municipio que lo caracteriza la producción del maíz, al igual que en Tlaltenango, al igual que en Momax, en Florencia y en Tepechitlán, que día a día se están considerando como los municipios con una buena, una alta calidad en el tema de la ganadería. Tienen razas puras, tienen razas limpias. En el caso de Moyagua, ayer estuve en Palmarejo y me di cuenta que los ganaderos tienen muy buen ganado en esta región. Hay que aprovechar eso. Hay que saber cómo lo tenemos que vender. Yo les digo que es muy importante que la comercialización del ganado no sea solo en pie, sino hay que vender en canal, porque al final de cuentas es ahí donde está el valor agregado de la carne, del producto. Yo les digo que estamos en una zona privilegiada porque en el tema del ganado, nuestro estado es de los pocos que tiene la certificación para exportar. Hay que aprovecharlo. Oye, pues suena muy bien. Y en materia educativa, por ejemplo, en la zona, ¿cómo lo ves? ¿Qué tanta semejanza hay, por ejemplo, en el Cañón de Atlantenango, en el Cañón de Juchipila? Tenemos hoy escuelas de desarrollo, pero sigue siendo el tema en qué emplearlos. ¿Qué opinas y qué piensas, Alinda, en ese sentido? Mira, estoy convencida que le tenemos que apostar a la educación. Estoy convencida que a nuestras instituciones educativas les hacen falta cosas, pero trabajaremos desde la legislatura del Estado para abatir todas las necesidades que se encuentran dentro del sector educativo. Porque estoy convencida que si logramos tener gente con mayor oportunidad, tanto educativa como de trabajo, como de lugares de esparcimiento, lograremos cambiar la sociedad. Que es muy importante retomar los valores, porque si logramos retomar los valores, yo creo que podemos cambiar realmente la sociedad. Oye, y tiene Lindi también propuesta directamente para las mujeres en el tema del maltrato. Hoy es un día muy significativo porque hoy es día de las mamás, hoy es día de la madre, hoy es día de hablar de la mujer, pero no de la mujer cualquiera, sino de esa mujer especial. Fíjate que sí, quiero de una manera muy especial, pues sí, mandarles un saludo a los ganaderos, a los agricultores, a los chavos, pero también a las mujeres. Lindi es una mujer, Lindi es una mujer quien respaldará a todas las mujeres, a las madres jefas de familia, a las madres solteras, a quienes han sido maltratadas, porque Lindi Bugarín es una mujer que las entiende a las mujeres, pero perfectamente sabe las necesidades de las mujeres. ¿Quién mejor para entender a una mujer que otra mujer? Una mujer que al igual que ella, ha ido por la vida sufriendo, taloneándole. Hace ratito tú me preguntabas de mi condición como mujer. Sí, antes se nos decía que si se tenía que hablar de política, que era mejor que la mujer se retirara, pero yo estoy convencida que una mujer como Lindi Bugarín, una mujer que se bajó los pantalones, una mujer con el carácter, pero sobre todo con la sensibilidad de las mujeres, claro que jamás va a dejar sola a las mujeres. Yo estoy trabajando en una propuesta de ley donde a las mujeres se nos incluye también en la participación en los apoyos sociales que se dan. Es muy importante la participación de la mujer también en los apoyos sociales, buscar traer más talleres para las mujeres, buscar traer más, mejores condiciones para las mujeres. Suena muy bien y el maltrato y la violencia y tantas cosas que se viven que creo que en esta fecha nos hacen de alguna manera reaccionar. Por cierto, tendrás un evento relacionado con este, o varios me imagino, por lo amplio de tu distrito, 12 municipios. Sí, el día de hoy estamos entre el Tenango a las 3 de la tarde festejando a las mamás de Tlaltenango y de aquel cañón y el próximo miércoles quiero invitar a todas las madres de Aposol, de Juchipila, de Moyahui, de Mezquital del Oro a que nos acompañen a punto de las 5 de la tarde ahí en Juchipila para festejar a todas las mamás y a los niños que no tuve, que quise juntar los dos eventos del festejo de las madres y el día de los niños aquí en Juchipila para festejar a todas las mamás del cañón de Juchipila. Ok, y esto es el miércoles Juchipila 5 de la tarde. Muy bien, pues nos da mucho gusto haberte saludado, todavía hay un par de semanas completas y más tiempo para platicar y saber de Lindy. ¿Algo que deseas agregar, Lindy? Pues pedirles a las mujeres que confíen en una mujer de trabajo en Lindy Bugarín quien al igual que ellas es mujer pero sobre todo es una mujer que no las va a dejar solas y a los hombres pedirles su confianza porque Lindy Bugarín es una mujer de carácter decidida que sabrá realizar la voz cuando sea necesario. Los invito a que este próximo 5 de junio voten por el PRI voten por la mejor fórmula que son los candidatos del PRI por Lindy Bugarín por Alejandro Tello y por mis candidatos del PRI. Del PRI de los 12 municipios de los 12 municipios del 14º distrito Felicidades gracias Lindy Felicidades de usted que es mamá y estos mensajes tan importantes Ahí está precisamente esta interesante entrevista con Lindy Bugarín Ahora le comento que en la Ciudad de México la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la FEPADE inició ya una averiguación previa por el probable uso de recursos de procedencia ilícita contra tres candidatos a presidentes municipales en Tamaulipas expulsados por el PRI el presidente nacional Malio Fabio afirmó que los aspirantes a las alcaldías de Hidalgo Reyes Zúñiga Mainero Luis Cesario Aldape y Villagrán Gustavo Estrella fueron comprados por la delincuencia organizada para apoyar al candidato panista al gobierno de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca lo que menos queremos es conseguirle un voto ilegítimo a ninguno de ellos prestarnos a que estos delincuentes esté consiguiendo su objetivo hijo Beltrones en entrevista con Adela Micha para grupo Imagen Multimedia el líder nacional del PRI Mario Fabio Beltrones aseguró que no quiere un abarca dentro de sus filas ¿qué le parece? pero bueno finalmente le comento que celebra Jalpa con entusiasmo el Día de las Madres como ha sido ya una tradición en el municipio se celebró en las instalaciones de la Plaza de Toros Rodríguez Elías el Día de las Madres este año caracterizado por la sencillez y la austeridad aunque con todo el cariño de la preparación por parte del personal del Día Municipal y de un ambiente lleno de entusiasmo y alegría para resaltar esta fecha tan espacial se contó con la presentación del comandante imitador Tony Luna que brindó a todas las madrecitas más de una hora y media de diversión con la oportunidad para cada una de ellas de pasar una tarde amena y diferente esta vez acompañado de su Tony Luna Junior imagina usted a la entrada del recinto se les entregó a cada mamá y a su acompañante una paleta de agua para refrescar un poco el excesivo calor que hace por estos días y su boleto para las dos tandas de rifas que se realizaron antes y después precisamente del show del comandante pero vamos a ver parte de lo que fue este evento en algunas imágenes que valen la pena que valen la pena en muchos días ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y bueno, es así como llegamos hoy a la parte final del programa, merece solamente agradecerle como siempre, y bueno, si Dios no dispone de otra cosa, nos encontramos en la próxima oportunidad, mañana, 6 de la tarde. Y por su atención y compañía, como siempre, muchísimas gracias. ¡Suscríbete!